Esta semana ha sido una Completamente diferente Estoy cambiando, guarillo No sé quién soy I'm turning into a tea person Tú, como que estás sucio Hello Don't judge me Todavía me encanta el café Pero últimamente como que Me estoy convirtiendo en una persona de Tess Obviamente con leche No tea is the shit Thank you so much Esta semanita Fue una semana Tremendamente Amazing Chaotic Algarete Y uno con muchas alteras Empezamos con el día que tuve que madrugar A las 3 de la mañana para ir para el aeropuerto Para buscar a mi hermanita No big deal No me gusta madrugar Pero lo hago por el amor Del amor ¿Verdad? Y te enseño aquí que solamente un coquista Va despierto esta mañana conmigo Una cosa que sí me gusta De guiar en las madrugadas Por las calles de Puerto Rico En la autopista Es que no hay nadie Y se siente tan sereno Solo llevo un par de meses sin ver a mi hermanita Pero en verdad se siente que No la he visto como en un año A ver si la encuentro Y siempre que la veo y puedo pasar el tiempo con ella En verdad que me siento súper mega agradecida Porque no solamente son mis hermanitas Pero cuando nosotros nos criamos aquí en Puerto Rico Nuestros papás siempre están trabajando en el negocio Y para proveernos una buena vida Y pues yo básicamente crié a estas dos nenas Porque tú respiras el aire fresco Está respirando ¿Estás caliente? ¡Vamos! ¿Por qué abriendo esta puerta? ¡Vamos! ¡Qué despegación! Esta es la primera vez que Pina ve a mi hermanita En casi más de un año O sea que este momento fue súper especial ¡Oh, ¿me recuerdas? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, toy toy baby! ¡Aww! ¡Es muy bonita! Y pues claro No hay una mañana más perfecta Que desayunar un cubanito Y un quesito ¿En el proceso? Sí, ¿qué quieres hacer? ¿Para pagar un ordenador? ¿Para pagar un ordenador? ¡Ee! ¿Esto es la familia de negocio? Bueno, claro Ok, déjame ver si mi mouse está cargando ¡Esto es la cosa más maldita! ¡Ay, no! Entonces, Mac No entiendo por qué El cargador está aquí abajo ¿Y no puedo usarlo cuando estoy cargándolo? Anyways ¡Mi hermanita está aquí! ¡Saluda la cámara! ¡Helo! ¡Uepa! Aquí hay corillos ¡Bienvenido a otro video! ¡Alguien está mirando mis videos! ¡Cuidado la cámara está mirando! ¡Piena! ¡Helga! 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 ¡Piena está en todos mis videos! Piena es muy feliz porque la familia está toda juntada Ay, yo, yo Porque estas nenas, aunque se criaron aquí también Por un cantito de su vida Ya no hablan español Yo o ella Las dos? Mira, mira, mira Qué fracaso Mira, mira, mira Mis nuevas asistentes están aquí Ya empaque casi todas las ordenes Ustedes llegaron un poquito tarde, ¿saben? Yesenia Amber tiene el gusto de que mi hermanita Empaque su orden ¿Ves a leer? Ahora, ¿viste lo que dice? Estas son cortes Pero no, no cant No, no, no Si, en la cole ¿Qué es esa? Un poco Uh-huh Good job Sigue, sigue Próximo ¿Vale? Tu me favor We do not have medium ¿Vale? Has to go downstairs and get a restock Uhhh Ha 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 Sì, ¿no? Restock it Y... Resume A check? Ya got it Double check everything Make sure she's getting the right thing Ok, ahora tienes que ir a comprar un bolso, es un gran cliente, así que le doy un regalo. Ashley, ¿quieres ayudarme a hacer bolsas de sticker? Sí, quiero dar una de estas. ¿Por qué no podías venir una semana antes cuando estás pagando más de 100 órdenes? La empleada del mes, mira cuánto duro está trabajando. Wow, wow, trabajando tan duro, Fina, estás trabajando tan duro, baby. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorito? De los stickers. ¿Verdad? Me encanta ese sticker. Este sticker holográfico. ¡Hola, papá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¿Cómo va a comprarlo? ¡Penuco! 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 Así que, básicamente, mis hermanitas vinieron a Puerto Rico para janguear con las perritas. Como estamos en casa haciendo nada. Bueno, no estamos haciendo nada, estamos jangueando. Tengo esta matita que un jangster me mandó la pepa de un arbolito de plátanos. Y Edwin, gracias por mandarme esto. She's kind of thriving, pero creo que la tengo que mover para el terreno. I've been wanting to do this for a while. So, I guess now I'm just gonna quickly do it. I'm gonna record it. Are you recording? I think so. Hey, mosquito! Uh, yes, it's recording. No doggie. No doggie. I'm gonna try, I'm gonna try. Mira, what the... Super pipe, yeah. Just... Make a deep hole there. Lo que ella hace es, voy a sacar la mata. Thank you, mami. Thank you. Okay, no sé si lo hice correcto, pero básicamente lo que hice fue hacer un hoyo de esta. Mezcle de esa con la tierra natural para que tuviera un poquito de fertilizer. Y Mayta, le voy a echar agua a ver qué pasa. Go wake up, Titi. Go wake up, Titi. Go wake up, Titi. She was scratching at your door. Oh my God, look at my face. Comimos con cojones ayer. Y la comida estaba bien, Sara. ¿No te sientes descone? Mis ojos siempre están secos cuando dormo. Sí, bobo. Mami Janji aquí, cocinando para todo el mundo. Vamos a hacer un desayunito súper simple. Pan sobado. Y estoy haciendo café en esta cosita. Pero no estoy seguro si soy un gran fan, pero en esa estamos. Coffee, coffee, coffee. Cocinando para seis personas. No es fácil. Así que no me quiero imaginar a la gente que tiene familia así de grande. Tiene que ser una misión y media. Desayunito para Peanite. Mira a mí. Coco Roll. Ok. Good girl. El corillo trabajando conmigo hoy. ¿Qué es la comida extra? Esa es la comida extra. Es muy delicioso. Es delicioso. Tengo que prestar los tablas. Tengo que prestar los tablas. ¿Es una comida extra? ¿Es una comida extra? ¿Es una comida extra? Es delicioso. Estamos listas. Ok, espérate, dame un break. Tengo que sacar los tablas de tablas. A preparar los tablas. A preparar los tablas. Un momento, por favor, nena. 29 pedlas. Sí. Los voy a prestar. Son los que recibieron cartitas escritas por mí. Literalmente es una edición. Sí. Vamos a escribir. Vamos a escribir. Vamos a escribir nuestro nombre. Vamos a escribir nuestro nombre. Ok. Van a tener algunas de ustedes cartitas... Iniciales por mis hermanas. Las ordenes que ustedes paguen pueden escribir. Ok. Just to be clear. Ellos quisieron hacer esto. Ok. Yo no estoy... Si, no estoy haciendo cosas de trabajar. Ellos quisieron ayudarme a pagar esos tablas. Ayudarme a pagar esos tablas. So... I appreciate it, honestly. Tienes mal. Tu eres la bebésita. Tu eres la bebésita. Tienes labésita. Ratched. Ah, ella es tan emocionante! Pin Jetzt la bebé sota. Thank you, Pin Jetzt. You brought a stinky toy for me. You brought a stinky toy for me. You brought a stinky toy. You brought a stinky toy... I brought someone... Dumb man. Wait, I got to record it. Block it! Espera, papi va a rellenar en Raúl ¡Wow! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! 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 Ok, terminamos de rellenar las órdenes y ahora nos estamos arreglando para ir para la plaza Las Américas porque queremos ver una película, queremos ver el Wakanda Forever ¡Oh! Y mira mi pelo, mi hermanita me lo hizo ¿No? ¿El audio va a ser mi respiración? Estamos en la plaza y nos entendemos lo que obnoxiosos todos estamos en el Beige Boricua Hoodie ¡Parece! 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 La Cheesecake Factory No sé por qué tengo tantas ganas de la Cheesecake Factory Esta Cheesecake Factory está bien extra y ella tiene como que... ¿Esto parece un hotel? ¡Parece! ¡Salud! ¡Salud! ¡Parece! 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 Ahí va Jefani con su Instagram con su Instagram con su Instagram que es Grubhub ¿Qué es? ¿Cultured Grub? ¿Qué es? ¿Cultured Grub? Ok, ella postea comida mira, 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 mira mira ¡Cole a ella en Instagram! ¡Yee! Esta es la primera vez que ellas Mira la plaza de que ellas fueron de Puerto Rico para Nueva York como... cuando eran jóvenes y eran como... ¡Ey! ¡Parece! Nostalgia ¡Parece! 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 ¡ique! ¡Dame de cuentas! ¡Parece! ¡Verdad! ¡Parece! el cine ok, pero yo tengo un cojo más de cantitos que quiero compartir contigo y esto solo voy a compartir en Instagram y en TikTok, o sea que si no me siguen por ahí vayan para allá que te voy a compartir cantitos de estos videos que ves aquí que fueron unos días que compartimos súper chévere y pues sí, por ahí van a estar ok, tengo el baby blue set puesto, ven porque siempre hace frío en la oficina y me encanta venir como que en un sweat set porque me siento cómoda y estas son súper calientitas let me show you, I did flash you pero esto tiene un fleece súper súper suave, bien calientitas todos estos diseñitos son embroidered, tenemos diseñitos en las dos manguitas, obviamente dice aquella banda, revolo y disparate estoy diciendo, en la izquierda dice boricua y en la derecha dice johnster.com so, unos detallitos bien sencillos, pero unos detallitos que just give me a little bit of like mmm, y pues sí así estuvo mi semana mi hermanita y mi familia se fueron ayer estoy súper sad, la casa se siente súper calladita it was a really good week una semana que definitivamente necesitaba una semana que me hacía falta compartir con mi familia en verdad que en la vida a veces uno tenemos que tomar el par de pasitos para atrás y darnos cuenta de las cosas que de verdad nos trae felicidad cuando yo me crié aquí en Puerto Rico mi papá tenía un negocio o sea que yo era como que la mamacita de mi hermanita yo las crié y yo las cuidaba y nosotros éramos bien close y cuando nos criamos siempre fue esa dinámica de que yo era la hermana grande pero era más como que yo soy la mamá de ellas también porque mis papás siempre estaban trabajando y mi mamá también y y la era la realidad de la vida de nosotros y it might seem really shocking now pero tú sabes cuando mi hermanita era chiquita yo creo que tenía como 12 años o algo así yo me quedaba en casa con ella yo les cocinaba hacíamos las tareas juntas han crecido a ser unas mujeres extremadamente maravillosas inteligentes y brillantes they're funny as hell so smart y I'm just super super proud de quien ellas se han convertido who they've become you know habiendo pasado esta semana con mi familia es que la vida es bien corta y la vida pasa tan y tan rápido esta semana se fue así o sea mis hermanitas llegaron y ya se fueron y I'm so glad normalmente yo no grabo nada porque quiero compartir con mi hermanita o con mi familia o con quien sea cuando estoy compartiendo con alguien trato de no estar grabando porque quiero que esos momentos sean como que privados pero pero I'm so glad que hice videitos porque estas son memorias que yo voy a guardar en 5 años 10 años yo puedo mirar hacia atrás este vlog y ver todo lo que hicimos todo lo que compartimos no take the people that you love for granted spend time with them tell them that you love them la vida es muy corta y hay que darle todo lo que podamos para que mañana nos podamos levantar sin ningún regret y gracias por venir a mi TED Talk gracias por siempre compartir conmigo estos momentitos de mi vida sé que a veces me pongo un poquito como que y me pongo sentimental y comparto estos momentos y siempre tengo como una anécdota de la vida pero agradezco que ustedes han abierto su corazón a estas experiencias mías y estos cantitos de mi vida para compartirlos contigo quiero que sepas que te quiero con cojones por siempre por siempre por siempre y te veo en el próximo vlog ok chequeamos los cornones siempre me dan como que colegio vibes